Lo habíamos anticipado, estamos aquí en la ciudad con Félix Meineri de la agrupación José Hernández. ¿Cómo está Félix? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por darnos un espacio para todo lo que estamos luchando para ver si podemos seguir con las tradiciones en este país, que no es nada fácil. No es fácil, eso es verdad. Y le contamos a la gente de la radio, me encanta porque Félix se ha venido vestido como de gaucho elegante. De gaucho elegante. De gaucho elegante, como un pañuelo. ¿De gaucho de domingo? Sí. ¿Para dominguear? Para dominguear, por eso. Correcto. O para alguna fiesta. Bien. Bueno, antes que nada, tengo que dar la noticia. Anoche tuvimos reunión de agrupación y tuvimos que suspender la fiesta, la 34 fiesta, porque el pronóstico nos lleva muy mal y ya tenemos un problema de agua hoy. Y directamente ya lo que es desfile se suspendió y la cena también quedó suspendida. De todas maneras, mañana Daniel Salaberre tiene una conferencia de prensa en el municipio, así que ahí dará... Lo va a anunciar. ¿Suspendida o pospuesta? No, suspendida. No se hace... Pasamos hasta el año que viene que va la número 35. Bien. Así se preparan con todo. Exactamente. Lo que sí se va a hacer es en la parte cultural, en el Fuerte Independencia, mañana, el día viernes a las 8 de la noche, está Alejandro Stau presentando su libro, Anécdotas Camperas de Alejandro Stau, prohibidas y camperas a su vez. Prohibidas y camperas. Claro, porque es una vivencia de un hombre muy importante, es muy lindo y tiene toda lo que es la ilustración, el libro que presenta del artista local, de Carlos Montefusco. Maestro. Maestro. Así es a las 8 de la tarde en el Fuerte. Bien, así que eso no se lo tienen que perder. Eso está bien, es de lo que quedó de todo lo que pensábamos hacer. Claro, lo que no se va a hacer es el desfile... Y la cena. Y la cena que era después. Estábamos en la duda si hacer la cena o no, pero si suspendemos el desfile, muchísima gente no viene y no podemos hacer una compra muy muy grande como para decirle después si no llenarse los lugares. Tal cual. Tal cual. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la fiesta del hombre de campo. Pero como venimos un poquito atrasados, te vamos a mantener un ratito más acá para hacer una pausa y después hablar de algo que por distintas circunstancias no lo hemos podido hacer antes, pero un importantísimo reconocimiento que Félix Maineri tuvo en la rural de Palermo. Él todos los años está ahí con distintas, uno no entiende demasiado, pero son distintas presentaciones que ahora, después de la pausa, se lo vamos a preguntar bien. Bueno, has recibido un premio muy importante. Sí. Yo el año pasado, durante el año, presenté un... hay distintas categorías en lo que es la presentación de aperos de uso tradicional y caballo de trabajo en Palermo. Contá que es apero. Apero de uso tradicional. Los aperos de uso tradicional, o sea que son todos los recados y lo que va en el caballo, pero de uso tradicional argentino netamente. Vos no podés venir con nada que sea del exterior. Nada árabe, por ejemplo. No, nada árabe, nada yanqui, nada... Lo que es tradicional. Lo que es tradicional, el río de la Plata nuestro. Sí, bien. Puede ser de distintas provincias y tiene categorías, pues en toda la provincia, inclusive el litoral, el litoral, por ejemplo, tiene una categoría distinta que la provincia de Buenos Aires. Claro. Que son aperos de uso tradicional del litoraleño. Bien. Dentro de eso, hace un montón de años, agregaron una categoría que se llama caballo de trabajo. Ajá. La categoría de caballo de trabajo sería recrear en todo lo que sería Palermo o las clasificatorias anteriores, lo que sería un caballo de campo, un buen caballo de campo, ¿no es cierto? Como si fuera que cumpliera todo, que hiciera todos los requisitos. Esto es, arrancan con cuatro clasificatorias al año, de las cuales pasan los cuatro primeros. El año pasado no fue así, este año lo hicieron de nuevo así, entraban por puntaje. O sea, entraban hasta cierta cantidad de puntos. O sea, la categoría A, que es la yo soy categoría A, es hasta 92 puntos el máximo, entraban hasta 70, y la categoría B, que son 70 puntos, entraban hasta 50. O sea, que todos los que pasaron de 50 y de 70 podían ir a la final a Palermo, que fue el día 22 de julio, en Palermo. Esta prueba tiene 92 puntos en total y tiene 14 pasos. ¿14? Pasos. ¡Oh! Hace ya tres años le han agregado, a medida que, yo creo que estas cosas a medida que van avanzando empiezan a pulirse cosas que por ahí no están bien hechas antes, ¿no es cierto? Esto, este año agregaron, y ya el año pasado también, lo que es la morfología del caballo que vos presentás, o sea, el tipo de caballo, cómo está presentado, el físico, y eso tiene 10 puntos, el máximo. Sí. Después tenés de 0 a 5 lo que es el apero, y de 0 a 5 lo que es vestimenta del tipo y presentación, de la persona que lo presenta. Claro, del jinete, digamos. Pueden ser de los dos sexos, o sea que puede haber, hubo mujeres, inclusive segunda, otra mía, me entré una chica, muy buena jineta, y borracás con esos 20 puntos, que es muy difícil llegar. O sea, lo más importante ahí es que la morfología del caballo, que es el máximo de 10, es muy difícil que tengas un caballo de 10. Este caballo, por ejemplo mío, un caballo lindo dentro de lo que es el criollo, y sacó 8. ¿Cuál es? El caballo se llama Pingazo Suerte Loca. Pingazo Suerte Loca. Es Pedrig, el nombre de Pedrig. Largo para hacerle una tarjeta personal. Y nosotros le decimos suerte, pobre. Tengo una pregunta, tengo miedo de hacértela, porque ¿vive la yegua en la cual entramos Cecilia y yo acá al programa? Caballo, sí vive. Ah, caballo. ¿Por qué pensé que era yegua? No, caballo. ¿Cómo era el nombre? Agenciado Pitú. Mira. De Lara Santana. Yo no me subo a otro que no sea un pitú. No, no. Ah, Agenciado Pitú. Sí, todavía ahora están en él andando todos los dos nietos de Marta. Mirá. Está perfecto. El más manso. Tiene 19 años, pero está perfecto. 19 años. ¿Se acuerda de nosotros? No, pero le pregunto por vos. ¿Cómo anda la Chechu? Sobre todo por vos. Sí, sí, pregunta cada tanto. Bueno, una de las cosas que hay que destacar en la prueba esta, en la vestimenta. Ajá. Porque vos estás recreando, porque fue una de las discusiones grandes, yo fui citado, por viejo debe haber sido, a que me llamaran, me preguntaran. A poner los ítems. Ya, no, a ver qué opinaba de las cosas. Claro. Y yo opinaba que no corresponde con un traje, con el mismo que un plomero va a ir de fraca. De pinta. Claro, claro. Vos tenés que ir de vestido de trabajo, prolijo, lo mismo que el apero, no corresponde, un apero de plata, ni con muchas cosas raras, por eso. Con lo que trabajás todos los días. De hecho, yo en esto saqué las dos cosas, puntaje máximo. Bien. ¿Y qué te pusiste? ¿Bombacha de campo, de trabajo? Sí, bombacha de campo, de trabajo, una campera de lana, gorra, todo limpio, cuchillo, y un arrastro común, un par de botas de trabajo. El apero igual, unas riendas. Y ahí te... Ahí te jugan en el momento. Pero te puntuaban también, digo, tu porte. No, por eso. En los cinco puntos que es donde va aperos y vestimenta, ellos pueden incorporar de uno a tres lo que quieren. Ah. ¿No es cierto? Como te portas voces, lo que es el... Lo general, digamos. Claro. El contexto, la contextualización. ¿Cómo montás el caballo? El golpe de vista. Yo miraría cómo montás el caballo, cómo lo subí. Lo que pasa que, como te voy a explicarte la prueba, la prueba arranca, con esos puntajes que vos no lo sabés nunca porque lo tiene el jurado con una carpeta. Este año dividieron la pista de Palermo en dos, lo que es malo porque te queda una pista chica. Claro. Con un grupo de baile al medio y un micrófono a 10.000 gritando. ¿Y a vos se te iba el ojo al baile? No. Estabas concentrado. Estabas concentrado. Vos arrancás lo que se llama el primer puntaje que vos pasás, se llama paso de la tranquera, que vos tenés que, de arriba del caballo, abrís la aldaba, pasás sin largarlo. No podés largar nunca la aldaba de la tranquera. La aldaba, yo pensé que se llamaba, yo lo hubiera hecho la manija. La manija, claro. La aldaba. Es una aldaba que es una cosa redonda que cae arriba del poste. Si vos la alargás, es cero la prueba. Listo. En esa. En ese ítem. En ese ítem perdiste cero. De ahí vas hasta frente al jurado, tenés que saludar, de arriba del caballo tenés que ponerte el poncho de agua. Ah, desde arriba del caballo. Y tenés que bajar con el poncho de agua puesto, tenés que subir con el poncho de agua puesto. ¿El encerado? Sí. Sacarte el poncho arriba. Y tomarte un mate. Atarlo y todo ese caballo no se tiene que mover. Ah, ¿qué lo amenazaste al caballo? No, es trabajo. Es manso. No, no, el caballo no es manso, es un gran caballo. Pero lo sabe manejar. Yo creo que siempre que cuando más genio tienen, donde aprenden las cosas, es más fácil. No, si tengo que hacer eso yo, el caballo mío lo van a buscar al botánico. Después de eso tenés las categorías, los cuatro andares, que es tranco, trote y galope para los dos lados. Pasás hacia la troya, que es una vuelta en redondo para los dos lados. Otra igual, que tiene que ser la misma dimensión. El ocho, que tiene un cambio de mano, un cambio de pata. Después de eso tenés rayadas, que son tres sujetadas. ¿Y cuánto te dieron de puntaje? Ahora me quedó la intriga. Yo saqué sobre el 92, saqué 84. Impresionante. Impresionante. Muy bien. De ahí pasaste a lo que sea, el tiro de lazo y todo lo demás, son varios ítems. El año que viene vamos nosotros. Vamos nosotros. Es bastante, es una prueba que está creciendo mucho, como todos los de caballos criollos, y de caballos ahora, pero que es larga, es larga. Félix, te agradecemos mucho, la verdad que nos has ilustrado en este ratito de esta muestra, y Dios quiere el año que viene, seguro vas a estar ahí, porque siempre Félix, en una prueba o en otra, siempre Félix está. Siempre se destaca en algo. Muchas gracias. Te corto un segundito, quiero hacer un agradecimiento fundamentalmente a mis hijos, a mi familia, a Marta, a la gente de la cabaña, a la cabaña de las Javieras, que es donde yo compré el caballo, a Gastón Bastien, y bueno, y a alguien que desde arriba me dijo que no parara con esto. Muy bien. Y que te siga acompañando. Muchísimas gracias. El recuerdo para tu señora. Está bien. Está bien.